La clave está en el movimiento, es una producción de Repretel 360. Este podcast es presentado por la Caja Costarricense de Seguro Social. La actividad física es esencial para mantener saludable el corazón, el cuerpo y la mente. ¡Realícela! Hoy está con nosotros otra educadora física, es Jessica Valverde. ¿Verdad, Jessica? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Jessica, vamos a hablar de movernos. Ya en el primer episodio hablamos del movimiento, los tipos de movimiento y demás, pero yo quedé un poco sorprendido con el dato que nos da Lissette, que los números de la mujer en cuanto a que tiene menos, no sé si es menos oportunidades, no sé si es, pero que se mueve menos. Y eso es realmente grave en una sociedad donde somos más, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Pero además la clave de que la mujer lidera muchos espacios de compra, de hogar, digamos. Y realmente es como, estamos haciendo que la mujer tenga menos movimiento, vemos la sociedad, ¿qué ha pasado? Menos actividad física durante el día, es menos actividad físicamente. Y es que lo estamos enfocando desde un punto de vista de mujer, ¿verdad? Pero si empezamos un poquito más afuera, vemos que en Costa Rica, que Costa Rica tiene la segunda posición a nivel de América, en ser en un país donde hay menos actividad física, en la población en general. Pero si ya lo vemos propiamente en Costa Rica, es así como lo está diciendo, son las mujeres las que tienden a ser menos activas físicamente. Pero, bueno, eso que somos... El segundo país en América con... Más sedentarismo. Más sedentarismo, exactamente, exactamente. Y tanto que nos... y es cierto que nos hemos dado el lujo de siempre decir que estamos a la vanguardia en muchas cosas, pero esto realmente es un dato que nos golpea la cara. Sí, pero es muy interesante. Y digamos, y es un llamado a observarlo y a tomar acción, más bien, ¿verdad? Es ese llamado de invitar a la población, en este caso que estamos haciendo un llamado, una invitación a las mujeres a que regresen a ellas. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido y es lo que nosotros vemos que está sucediendo con respecto a esto, que las mujeres tienden a tener menos actividad física durante el día? Es que la mujer se entrega a hacer muchas otras cosas, a cuidar de su familia, de sus hijos, de su trabajo, porque es su profesión también, ¿verdad? Se entrega a todo lo demás, que no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Simple y sencillamente es que cuando se da cuenta se dejo en último lugar. Y me ha pasado porque durante años he conversado con maravillosas mujeres y siempre que les pregunto con respecto a que, bueno, ¿cuáles son las relaciones más importantes en su vida, verdad? O sea, me mencionan todas las personas que están en su círculo y ni tan siquiera les pasa por la mente mencionarse ellas, por ejemplo, y cuando le digo, ¿y usted? Ay, sí, tiene razón, me dejé de último, no me dedico tiempo. Y es ahí donde empiezan a darse cuenta que efectivamente se entregaron a todo lo demás. También por un tema a nivel cultural, ¿verdad? De ese rol que se le ha dado a la mujer. Y se ha visto, ¿verdad? A nivel de la historia, y recuerdo hace muchos años que conversaba con señoras adultas mayores, era como ver a una mujer haciendo ejercicio, por ejemplo, ejercicio físico, que yo sé que ya dejaron claro que era ejercicio físico, era como un tabú. Y era como que la gente decía, pero esa señora no tiene más nada que hacer. Es una vagabunda. Exactamente. Y otras mujeres decían eso. Exactamente. De la vecina que iba a hacer algo. Si veían que salía a caminar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas ha calado mucho en la sociedad y en la mujer. Por supuesto que se ha hecho también todo un trabajo. Y ahora que se tiene tanto acceso a las redes sociales, donde también se observa y se puede leer, y se tiene acceso a ese conocimiento del por qué es importante, activarse físicamente, que eso es nuestra campaña, ¿verdad? Y tan siquiera es que estemos diciendo, no, tiene que sacar una hora para hacer ejercicio físico, es muévase más durante el día, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de traer conciencia a eso y para que la mujer pueda activarse y moverse en pro de su salud. Yo tengo la experiencia, le contaba a Lizeth en el episodio 1, de mi abuelita. La mi abuelita jamás hacía algo de ejercicio físico. Y ella vivió con obesidad prácticamente toda su vida y muy obesa, al punto de que joven, relativamente joven, termina muriendo porque tenía todas las enfermedades. Digamos, uno escuchaba diabetes, sí, hipertensión, sí, terminó teniendo cáncer y termina muriendo de cáncer, pero usted veía todo, artritis, realmente muchas enfermedades y la obesidad era el factor que siempre le decían, pero nunca aprendió a la importancia de darse su tiempo porque tuvo que criar 10 hijos, 11 hijos, en una época donde empezó siendo mamá a los 14 años. Es decir, realmente vidas muy duras que llevaron las personas, por eso uno no juzga a las personas que hoy piensan así porque llevaron una vida difícil. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar el pensamiento. Y es que eso que está diciendo es sumamente importante. No es que se esté juzgando, ¿verdad? Ni tan siquiera diciendo, es que ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no se está moviendo? Porque cada persona tiene su propia historia, ¿verdad? Y algunas ocasiones dicen, pero es que con solo los oficios que hace la mujer en la casa ya está, ¿verdad? Se tiende a creer eso y no es lo mismo. No es lo mismo cuando, como lo estaba diciendo, cuidando 10 hijos, estoy corriendo, haciendo oficios, tengo que cuidar a los chicos y al rato me acuesto tardísimo porque no he terminado de hacer las cosas y me levanto súper temprano. No es lo mismo, ¿verdad? Porque se está haciendo con otra intención, hay un factor de estrés también y se suman muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí y en actualidad hay que ser conscientes de algo también que está sucediendo. Nuestra realidad actual como sociedad ha cambiado mucho hace muchos años porque ese es el caso que nos está contando, pero también se dieron casos de señoras que sí, también permanecían mucho tiempo activas y no porque hacían ejercicios sino porque sus labores de salir a hacer jardín, que tal vez sembrar, ¿verdad? Lo podemos ver que igual es algo que se da en otros países y también es algo que se quiere rescatar, ¿verdad? De sembrar, de hacer ese tipo de actividades que durante el día le sumaba actividad física y salud, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es eso, no que se sientan ni culpables, ¿verdad? De que qué barbaridad, porque en muchas ocasiones eso es lo que se le sucede también a la mujer, que se siente culpable y ve qué interesante que ha sucedido. Y le voy a ser muy honesta, me ha sucedido también, ¿verdad? Yo soy educadora física y tengo muchos años de hacer ejercicio, tengo una hija y se han dado ocasiones en que yo digo voy a hacer en serio ejercicio, mejor juego con ella porque me siento mal de dedicarme ese ratito para mí, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones se sienten culpables de sentir que sacan un ratito para ellas y los chicos, ¿qué? Entonces, eso es lo que estamos tratando de promover de que más bien incluyan a la familia, de que más bien incluyan a los chicos cuando están haciendo algún tipo de actividad porque recordemos que las mujeres, y era lo que decía, se entregan y con amor, por amor a su familia, por amor a sus hijos y se descuidan muchas veces ellos, ¿verdad? Pero recordemos que también las personas que están a nuestro alrededor y en este caso hijos, nos están observando, hijos, nietos, sobrinos, ¿verdad? Nos están observando y ellos desde pequeños nos empiezan a imitar. Claro. Entonces, también es una forma de incentivarles a ellos buenos hábitos, ¿verdad? En su estilo de vida y además, ella está aprovechando para activarse, para moverse, para hacer algo y comparten familia. Pero qué importante es encontrar algo que disfrutemos y que no sea... Porque en el episodio anterior, Lizeth nos contaba de la señora que había ido a una consulta y le decía que su actividad física era hacer oficio porque ponía la música y que él bailaba. Lo estaba disfrutando. Eso cuenta. Pero cuando usted lo hace sin disfrute, lo hace porque tengo que hacerlo rápido porque si no, no puedo terminar de hacer el almuerzo porque ya ahí no estás disfrutando, ya el cuerpo está tenso en otras cosas. Entonces, tenés que encontrar el balance de hacer algo que disfrutes. Correcto. Y tenés derecho a disfrutar. Exactamente. Ese es el secreto. Lo que estás diciendo es eso. Ese es el secreto. Encontrar qué actividad me gusta. Porque ahorita estamos siendo muy bombardeados, ¿verdad? Y encuentran en las redes sociales la rutina perfecta para esto. Y esta es la rutina excelente para, no sé, bajar los rollitos y que tonificar y que... Y esta es la dieta, por ejemplo. Y esto... Y no. Hay que recordar que todas las personas son diferentes. Tienen una historia de vida diferente y también están en etapas de la vida diferente. Entonces, por eso quiero regresar al tema de no culpabilizarse. Es simplemente traer conciencia de que en qué etapa de la vida estoy. ¿Cuál es el tiempo que dispongo para poder hacer 10, 15 minutos, 20 minutos, empezar con poco? ¿Qué actividad me gusta? Porque algunas personas creen que es solamente tener que ir al gimnasio, ¿verdad? Porque ya creen que es hacer ejercicio y tengo que ir a un gimnasio. No, es ver de qué forma estratégica dentro de las actividades que yo hago durante el día puedo incluir más actividad física. ¿Verdad? Actividad física. Y si ya quiero hacer algo un poquito más estructurado, que fue lo que estuvieron conversando en el podcast pasado, bueno, qué tipo de actividad, que sea ejercicio físico, puedo hacer y que me guste. Si es bailar, si es ir a un gimnasio, si son clases grupales, o si es algo más como pilates, tipo yoga. O es algo que quiero hacer en mi casa, sola, porque no me gusta, porque me siento insegura. Puede decir una amiga que nos está escuchando hoy, puede decir, es que yo estoy insegura de mi cuerpo. No me gusta ir a exponerme porque qué van a decir. Y tiene todo el derecho de sentirse así. Pero también tiene todo el derecho de hacer algo sola, con algún tipo de asesoría. Yo le pregunto, Jessica, porque yo escucho todo esto y también me pongo en el zapato de alguien que nos está viendo y dice, ah, es que para ustedes es muy fácil, porque ustedes tienen todas las condiciones, porque ella es educadora física. Pero yo tengo obesidad, me da pena ponerme un jeans o me da pena ponerme una licra para ir a hacer ejercicio o para salir a hacer algo. Me da pena porque he sido juzgada siempre por mi condición. Y entonces mucha gente empieza a hacer dietas y demás para intentar, en serio, ganar en un segundo, bajar de peso, no lo logra. Y cuando empiezas a hacer ejercicio con ese objetivo, ya estás perdiendo, ¿verdad? Es decir... Yo creo que lo principal es primero recordar qué tanto se ama y qué tanto se prioriza y qué tanto es importante usted, para usted mismo, ¿verdad? O sea, valorar su cuerpo que tiene. Y traer esa conciencia de que usted es importante, de que es su prioridad y que sea... Me tengo que amar con los rollitos que tengo. Y entonces, a partir de ahí, toma las decisiones por amor, no por miedo. Por miedo a que me estoy gordita y me ven gordita y que va a decir la gente, sino porque me amo tanto que sé que a mi cuerpo le haría bien activarse un poco más físicamente. Y nos estamos hablando que va a perder peso. ¿Por qué no necesariamente? No, tal vez necesariamente, pero muy probablemente, cuando se hace con esa otra intención, se van a empezar a presentar otro tipo de resultados, ¿verdad? Porque a nivel cerebral también está percibiendo esa actividad que está haciendo, no como algo que tengo que hacerlo sí o sí, sino como algo de que me amo tanto, lo voy a hacer, lo voy a disfrutar. Y ese disfrute se transforma en una experiencia diferente. ¿Verdad? Y es muy importante también eso, tomar acción, ir poco a poco, y ser muy consciente de que si tengo, ¿verdad? Como algún bloqueo y ocupo ayuda profesional, pedir ayuda. Eso es clave. Porque también las mujeres le ayudan a todos. Todo su entorno es... Usted va donde su mamá siempre tiene el consejo. Usted va donde su abuelita siempre tiene un consejo. La mujer es muy de eso, de ser un pararrayos en ocasiones. Y cuando ocupa un consejo... Exactamente. Por eso es muy importante también saber identificar cuál es su red de apoyo, cuáles son las personas que pueden apoyarle, ¿verdad? Porque si yo le voy a contar a una amiga mía que no hace actividad física, que le gusta más actividad sedentaria, si no se cuida, que quiero empezar a moverme más y cuidarme más, probablemente no voy a recibir quizás el apoyo que deba, porque esa otra persona no vive, ni experimenta, ni siente lo bonito que es ir físicamente activo. Los beneficios que tiene no son en la parte física, sino en el sentirse bien, con más energía. ¿Cómo voy a tener más energía? Poder disfrutar y convivir diferente en mi casa, en mi trabajo, ¿verdad? todos esos beneficios que se obtienen. Vieras el ejemplo que vi un día de estos en el gimnasio, al que yo voy. Va una mamá con la hija. La hija, yo me imagino que tiene mucho tiempo de ir, porque es la primera vez que las vi ese día, pero me contaron luego que tenían mucho tiempo de ir juntas. Pero me llamó sumamente la atención, porque la señora ya es una adulta mayor. Entonces fue, y con unas pesitas, empezó a caminar, hizo como 10 minutos, 15 minutos. La hija sí tenía que hacer una rutina de una hora. Terminó los 15 minutos, se sentó en el gimnasio, y empezó a tejer. Y terminó la hora tejiendo. Y yo decía, ¡Wow! Es impresionante. Es decir, se atrevió primero a salir de una zona de confort. Y acompañada por su hija, que es fundamental. Si un hijo puede acompañar a su mamá, hacerlo. Y luego hizo el tiempo que podía, y terminó disfrutando lo que también le encanta hacer. Exactamente. Y es que eso es, y es que eso es disfrutar el tiempo que puedo hacer, ¿verdad? No compararme con las demás personas, que también es muy importante. Quizás que otra persona hubiese llegado y, ¡Ay no! Ella dura más, entonces yo quiero durar más, y quiero hacer lo que ella hace. ¿Verdad? Entonces, el no compararse también es muy importante. Y me frustro cuando no puedo. Exactamente. Y porque en el tema de la comparación, siempre nos va a generar frustración. ¿Verdad? Y es eso, es encontrar, el que hacer, encontrar compañía. Ojalá, ojalá, si se pudiese, alguien que con quien hacerlo. Hay muchas opciones. Hablar con una vecina, quizás haya otra vecina que también quiere activarse un poco más. O una asociación de desarrollo. Correcto. Que diga, vamos a hacer clases de Zumba. Que hay muchos salones comunales que tienen grupos. Comité de deportes que también están organizados en la comunidad y tienen sus grupos, ¿verdad? Pero, pero, pero en fin, esa es la motivación. Es de que, eh, se den cuenta de que tanta actividad física están haciendo durante el día. O que, o que, ¿verdad? O si estoy activando mucho o no. Yo les recomiendo, si quiere darse cuenta que tanto se está moviendo durante el día. Yo siempre me gusta recomendarles, porque ahora, muchas personas tienen acceso al teléfono. ¿verdad? O hay algunos relojes que tienen contadores de pasos aproximados. Ajá, sí. Y hay aplicaciones en el teléfono que también tienen, que cuentan pasos aproximados. Entonces, yo siempre les recomiendo, hágase de un relojito, o descargue una aplicación, y mida los pasos que están durante el día, sin frustrarse. Ajá. Ajá. Ay, es que solo hice mil quinientos pasos durante el día. Bueno, va a intentar de incrementar un poquito más esa actividad física. Aproveche los oficios que hacen a casa, ¿verdad? Por ejemplo. Pero es eso, es el identificar qué tanto me estoy moviendo. Y somos muy conscientes de eso. Una mujer que dice, yo tengo, porque casi todo hacía en doble trabajo, ¿verdad? O triple trabajo. Yo tengo mi trabajo, porque en la casa, yo estoy con mis hijos todo el día, atenta, tengo que ir a reuniones, demás, salgo a trabajar adicionalmente, regreso, y regreso, y siempre tiene algo que hacer. ¿De dónde saco tiempo? Para hacer ejercicio, para ejercitarme, para moverme. Esa es una de las grandes excusas. Es buscar dentro de esas actividades que hace durante el día, cómo se puede activar. Por ejemplo, que si está en el trabajo, y tiene, no sé, cuarenta minutos, una hora para almorzar, y lo he conversado con algunas personas que me dicen, Jessica, yo lo voy a hacer muy honesta, yo me llevo tenis para el trabajo, o ahí las tengo en oficina, y almuerzo rapidito, algo que lleve práctico para almorzar, me pongo las tenis y me voy a dar vueltas dentro del mismo edificio, o si se presta el lugar, sale un poco, ¿verdad? pero es buscar la forma de activarse en casa, haciendo los oficios, es eso, pero ahorita lo principal es hacer ese llamado, que se den cuenta de que tanto o no se estén moviendo, ver que es importante y fundamental, ver que en nuestro rol de mujeres, en todas las actividades que hacemos, nos va a beneficiar, y ser conscientes de esto, la inactividad física, está, tiene relación con todo este tema de factores de riesgos, y el tener más facilidad de adquirir enfermedades, que al final nos van a limitar físicamente, y si nuestros objetivos está, compartir con nuestra familia, y podernos desarrollar a nivel profesional y demás, pues hacer actividad física nos va a beneficiar. Hay una de las cosas que hay que romper de esos mitos, que es que solo la gente obesa, tiene problemas de salud internos, es decir, muchas personas que no son obesas, tienen y viven una vida sedentaria, tienen al final también muchos problemas de salud, por lo mismo, por ese sedentarismo, que quizás no se refleja, porque como todos somos diferentes, en algunos se refleja más con la obesidad, en otros no tanto, pero hay realidades de enfermedades, que van muy de la mano con esto, de que tal vez no es por obesidad, pero por estar sedentario o sedentaria, es decir, yo lo que quisiera es que no quede, como la idea que solo el obeso tiene factores de riesgo, hay gente que no hace movimiento, que no es obesa, y está también con muchos factores internos de riesgo también. Claro, porque a eso se le suman muchos otros factores, probablemente esa persona, que no es precisamente obesa, pero si es sedentaria, puede estarle sumando el factor de que no se alimenta bien, maneja mucho estrés, quizás muchas cosas en tema laboral, no descansa bien, entonces, eso son como pequeñas cuotas que se le está dando, como los números de la rifa, que le dicen algunas veces, es que usted tiene todos los números de la rifa, eso es como estar adquiriendo esos números de la rifa, para incrementar la posibilidad de que al final, se desarrolle algún tipo de situación, como hipertensión, como diabetes, ¿verdad? Se active algún cáncer, entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar, hacer ese llamado a la conciencia, de que las personas se hagan responsables de su salud, también, ¿verdad? No dejarlo en manos de terceros, sino de que yo me responsabilizo también de mi salud. Pero también tendríamos la importancia, entender la importancia de hacer su grupo de apoyo, como decía usted ahora, porque también en estos días que he estado moviéndome, y haciendo ejercicio, o ejercitándome, he visto a parejas de un matrimonio, que van juntos, y eso puede ayudar hasta relaciones de pareja que estén un poco complicadas, el hecho de decir, mira, necesitamos movernos, vamos juntos a, no sé, a caminar, vamos juntos al gimnasio, si queremos, vamos juntos a algo, y lo veía en algunas, algunos casos que llegan, y ella va a su ritmo, él va al ritmo de él, pero juntos. Exactamente. Y eso, yo siento que eso hasta puede solidificar, las relaciones, es decir, todo cuenta. Exactamente, todo cuenta, y es parte de esa red de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mis papás, a mi papá le encanta, es súper deportista, y ¿verdad? Y le encanta correr y andar en bicicleta, y ahora que con el fútbol, y ya tiene sus 64 años, y mi mamá, pues no corre, no tiene esa condición física, ¿verdad? Entonces pasó en alguna época de la vida, en que él salía y se iba, y ella tal vez, pues quería hacerlo, y ahora ya se dieron cuenta, que pueden compartir espacios, de que él sigue haciendo sus actividades, pero también se acompañan, y van a caminar, y es ese acompañar, y apoyar también a la otra persona, sin embargo, y también aquí quiero hacer un llamado, pues si usted siente que no encuentra, ese apoyo en casa, tiene que hacerlos, hágalo, hágalo porque al final es su salud, ¿verdad? Usted expresa y dice, voy a dedicarme un poquito más de tiempo, quiero hacer esto, y hágalo, sin esperar a que la otra persona, apruebe el hecho de hacerlo, sino que tome usted la decisión, y como decía antes, se hace responsable de su salud, y se activa. Es que hay muchas posibilidades, puede ser junto, puede ser solo, pero el derecho que tengo, a sentirme bien, yo siento que eso es, como un mensaje, que tenemos que quedar claros, tengo derecho, es parte de mis derechos, es parte de mis, no solo derechos, de mis deberes, para mi cuerpo también, ¿verdad? Porque hablábamos en el episodio 1, que nuestro cuerpo está hecho para moverse, si nosotros no lo movemos, no estamos, estamos incumpliendo, con uno de los mandatos, que nos hace el cuerpo también, entonces es un deber, correcto, derecho y deber, correcto, es un derecho por supuesto, pero es también nuestra responsabilidad, ¿verdad? O sea, somos conscientes de que, si me muevo, porque como lo conversaban en el anterior podcast, el cuerpo está hecho para moverse, y ya yo sé los beneficios que tengo, de hecho, cuando le he dado algunas charlas, y he conversado con algunos pacientes, y les he dicho, miren, con solo este, con solo este beneficio, que menciona, del activarse físicamente, que el ser físicamente, más activo, mejora la función del corazón, y yo siempre les digo, mejora la función del corazón, o sea, ya con solo eso, yo creería que es un llamado, dime, vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Si yo llego después del trabajo a la casa, y me siento, y a ver el teléfono, que normalmente pasamos horas, en redes sociales, voy a hacer un ayuno, de media hora, y no voy a ver el teléfono, y mejor me voy a poner a caminar, dentro de la casa, doblar ropa, acomodar el clóset, no sé, ¿verdad? Algo que involucre más movimiento, más actividad, pero esa es la intención. Sí, es como que si nos dijeran, tenemos el secreto de la eterna juventud en nuestras manos, y lo tenemos a la par, y no lo queremos, y ese dato de que en Costa Rica nos movemos tan poquito, y que en Costa Rica somos tan poco, somos tan sedentarios más bien, yo creo que también esto ya ampliándolo, y pasando de la mujer a algo como sociedad, que nos tiene que poner a pensar, y actuar, actuar como sociedad, y actuar como padres responsables, de enseñarle a nuestros hijos e hijas, la necesidad del movimiento, yo escuchaba una encuesta que hace la Universidad de Costa Rica hace unos días, en la escuela de negocios sobre el deporte, y decía que poco a poco se ha ido perdiendo el interés por el fútbol, pero digamos, ese no es el problema, el problema es que la gente dejó de practicar fútbol, porque era en un momento lo que más hacían, mejengas, ahora hacen más gimnasio, pero menos gente, es decir, seis de cada cuatro, dice que nunca practica nada, seis de cada diez, seis de cada diez, nunca practica nada, decía, aquí en el gran área metropolitana, con todo lo que tenemos así a mano, es impresionante, de hecho eso me preguntaban, que era lo que hacía de que las personas, conociendo cuáles eran los beneficios, no lo hacían, porque muchas personas tienen claro que es importante, y sí, y que hay que moverse, y que hay que hacer ejercicio, pero aún así no lo hacen, es que hay que, voy a retomar lo que dije en un principio, transformar eso que conozco, en una experiencia, vivirlo, hacerlo, sentir, verdad, esos beneficios, y va a ser diferente entonces, y probablemente, ahí sí voy a lograr, mantenerme más activo, que habrán días, habrán días en que, una mujer se siente cansada, a mí me pasa, que hay días en que yo me siento cansada, no necesito descansar, hoy no quiero hacer ejercicio, verdad, perfecto, hay un día, el tema está encima, si me quedo en una semana, en 15 días, en un mes, no, es volver, ok, hoy descanso, pero ya, voy a retomar lo que digo, es que uno no le puede dar licencia, a la pereza, porque si, si no le gana todos los días, yo un día de estos, me pasó, yo, yo me conozco, entonces, si me doy una libertad muy grande, dejo de ir, y me pasa, que, llego un martes, y ya estoy listo para ir, sin llaves, para entrar a la casa, y cambiarme, y decía, pero, ¿qué pasó? ¿dónde están esas llaves? Y no me acordaba, que, y perdí la hora de ir, porque tenía que ir a una hora, me sentía tan frustrado, tan frustrado, pero así, tan frustrado, que el día siguiente, me levanté a las, ya logré encontrarla, ya, ya perdí, eso, que son momentos, donde, te distorsionas, y el día siguiente, me levanté, y dije, quiera o no voy, porque si me doy, el segundo día, y al final, dije, tal vez, ese es el cuerpo, también necesitaba, que lo descansara hoy, exactamente, exactamente, pero ve que bonito, porque identificó, y dijo, ok, ya no, ya mañana voy, y es poner, yo voy a ser honesta, algunas ocasiones, yo entreno, normalmente en mi casa, hago ejercicio, trato de estar muy consciente, de que tanto me estoy moviendo, durante el día, me utilizo mucho, el contador de pasos, verdad, pero también, trato de sacar tiempo, durante la semana, para ejercitarme, y lo hago en mi casa, para aprovechar el tiempo, porque algunas ocasiones, es a las cuatro de la mañana, o antes, que tengo que levantarme, para poder entrenar, y algunos días, de verdad, que siento sueñito, verdad, porque es normal, y decido entrenar, hasta en pijamas, porque yo digo, no, no, que si pierdo tiempo, como que cambiándome, yo creo que me voy a regresar, a la cama, ahí me pongo las tenis, y empiezo a hacer ejercicio, sin pensarlo, así, me fui, porque ya sé, cómo me siento, cuando termino de hacer, habrán otros días, en que yo digo, no, qué cansado, pero sé que tal vez, dispongo en otro espacio, pero por ejemplo, eso es importantísimo, yo, le pregunto, porque tal vez, hay una señora, que nos está escuchando, dice bueno, cuál es más recomendable, en la mañana, en la noche, al mediodía, cuando sea, encuentre el tiempo, en que usted pueda regresarlo, encuéntrelo, y cuando lo ubicó, disfrútelo, y pruebe, si tiene la posibilidad, de probar un día, hacer, hacer, si quiere hacer ejercicio, ya algo más estructurado, hacerlo en la mañana, pruebe hacerlo en la mañana, otro día, prueba en la tarde, en la noche, y identifica con qué se siente mejor, pero si no tiene tanta posibilidad, como para poder decir, voy a probar en qué momento, me siento mejor, en el momento del día, que tenga el espacio, ponga un playlist ahí, de música, y hágalo, y muevas, exactamente, que al final, de lo que dice la campaña, la clave está en el movimiento, porque así es, y la clave está en el movimiento, y en, como cerramos el episodio uno, y en empezar, el primer paso, es lo más importante, porque ese es el que lo impulsa, a mí me pasa, yo no sé si será normal o no, pero ya para terminar, yo hoy el primer día, regreso y digo, uy, me siento, ya está más flaco, de verdad, me siento como más, y de verdad, aprendí, no me voy a medir, todos los días, porque mentira, que por estar haciendo ejercicio, voy a bajar de peso, no, mejor disfruto, y cuando la gente me dice, uy, pero está haciendo algo, sí, y no estoy todos los días, pendiente, que era un problema, pendiente diario, del peso, del peso, y en ocasiones, yo odiaba esa, la báscula, es que llaman, sí, la humana esa, no sé, sí, porque tienden a subir de peso, es más, algunas veces cuando hacen ejercicio, pero porque no saben realmente, qué es lo que está sucediendo, verdad, que el cuerpo, probablemente es que hay un tema, más muscular, exactamente, pero quiero aprovechar algo, que estaba mencionando, de cómo usted se sentía, verdad, que se sentía, yo les invito para que si se va a activar más físicamente, o hacer algo de ejercicio, hágase de un diario, y en lugar de una pesa, en lugar de pesarse, hágase de ese diario, y cada vez que usted terminó su día, y vio que estuvo más activa físicamente, escriba cómo se sintió, si logró sacar tiempo para hacer ejercicio, escriba cómo se sintió después, y cuando tenga esos días, o esas semanas, en que se siente, que para qué, es que esto, para qué, no, vuelva a leer, cómo se sintió, que eso realmente, eso que usted ha sentido, si lo sigue repitiendo, si lo sigue repitiendo, le va a generar muchos beneficios, Jessica, muchas gracias, vamos a estar otro día, ¿verdad? Por supuesto, encantada, entonces, ya saben, la campaña es, la clave está en el movimiento, con Repretel 360, y la caja costalicense de seguro social, estamos impulsando, a que usted se mueva, como sea, pero que se mueva, gracias, chao, chao, La clave está en el movimiento, es una producción de Repretel 360, Este podcast, fue presentado, por la caja costalicense, de seguro social, la actividad física, es esencial, para mantener saludable, el corazón, el cuerpo, y la mente, realícela,